Esta es la feria de libros que está ubicada en el Parque Uribe. Si usted quiere hacer un regalo que dure para toda la vida, aquí encontrará excelentes opciones. Encontrarán títulos de varios actores como Carlos Cautemo, Pablo Coelho, Cautemo Sánchez, Walter Rizzo, libros técnicos, libros de superación personal, libros para consultas en los profesores, literatura, libros para clorear, libros de manualidades. Lectura para grandes y chicos y a precios económicos, libros originales y de segunda. La feria del libro le ofrece variedad en los ejemplares. Las promociones, tenemos unas promociones de 2 mil pesos en adelante, unos libritos pequeños a 2 mil, 2, 5, 10 mil pesos. Todo es bastante económico, ya que para que se acerque la Navidad y en Navidad, pues qué mejor es regalar un libro, leerlo, comprarlo, leerlo y regalarlo. Recuerde que quien lee un libro no vuelve a ser el mismo. Pues muy bien, si el que regala un libro está regalando conocimientos para el futuro de la gente, y qué más mejor regalo que un libro. Los organizadores tienen prevista que esta feria irá hasta el próximo 17 de diciembre.